¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, todo el mundo va a participar, ya todo el mundo Chicos, sobre todo, recuerdo poner el código LOSKISH en la tienda de Fortnite Aquí lo tenéis, le damos a aceptar Y acordaros de que cada dos semanas el código se quita Tenéis que volver a ponerlo si queréis apoyarme Mirad que cojones, que cojones, temporada 1 Mirad esto, mirad el sonido, mirad todo No se puede hacer nada, o sea, renegad LOSKISH Aquí tenemos la cuenta, nivel 1, temporada 1 Así era la temporada 1 en Fortnite No se, podríamos enseñar el truco a tus suscriptores si te parece Ojo Porque como estás grabando el vídeo Podríamos hacer, no se, un vídeo enseñando como se hace, ¿vale? El truco ese para las cuentas Si quieres, vamos Si, 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 si Vale, pues, como estás grabando esto Yo pienso que 3000 likes en tu vídeo 3000 likes Si, y grabamos un vídeo de cómo volver a la temporada 1 de Fortnite Y muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más aquí a mi canal Hoy os traigo un pedazo de vídeo Un pedazo de vídeo que vais a alucinar Vais a literalmente a flipar Volvemos a la temporada 1 de Fortnite Gracias a un hacker Un hacker me reta a un PvP Uno contra uno, al mejor de tres Y quien gane se llevará una cuenta de la temporada 1 O sea, vais a flipar Literalmente, volvemos a la temporada 1 Vemos la tienda Vemos cómo era el lobby Vemos todo Es que literalmente todo Ya veréis en el vídeo Vais a alucinar Y no me enrollo más Y dentro vídeo Hola, buenas, tío Ville, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Loche? A ver, cuéntame, explícame ¿Qué quieres hacer? Vale, a ver Te comento He encontrado un truco Para meter en una cuenta cualquiera El menú de la temporada 1 Todo de la temporada 1 La taquilla La tienda Todo ¿Vale? Si quieres Podemos hacer como la anterior vez Yo que sé Te reto a unos PvP ¿Vale? Y si me ganas Si quieres te doy por Instagram Una cuenta de esas De la temporada 1 ¿Vale? Y podría estar bastante guapo Yo que sé Se ve todo igual O sea Es que es literalmente todo Igual Todo Todo igual que la temporada 1 Todo, todo Literal Hasta el menú de entrar a salvar el mundo Y Battle Royale Es el mismo Dios, que tocho, ¿no? Tocho, tocho Y te da Madre mía Lo que pasa es que la cuenta no tiene skins ¿Vale? Sí Pero podría investigar sobre el tema y tal Y ponerte en plan Para comprarte las skins ¿Vale? Ajá Es decir, podría investigar otro truco o algo así Para en la tienda de objetos Que salga la renegada Y poder comprarla Dios, eso está tocho Eso está tocho Y por... Eso estaría muy tocho ¿Por qué me darías la cuenta? ¿Qué tengo que hacer? Vale, te reto a unos PvP Como ya te he dicho Y si me ganas Vamos a hacerlo el mejor de tres Si te parece Y si me ganas Pues te doy una cuenta por Instagram Ojo, ojo Dale, dale, dale A ver si hay suerte La última vez te gané Dos PvP Y yo me ganaste uno O sea que gané yo Espero ganar otra vez Espero ganar otra vez Quiero esa cuenta Y quiero enseñársela a mis suscriptores A ver qué opinan, tío Tengo hype A ver qué tal Espero que no sea fake, ¿no? No sea fake ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Es real? Vale, vale, vale Vale ¿Quién edita? Edita tú Edita tú Así te doy un poco de ventaja Para que no te quejes Ahí está ¿Ha sobrado? Bueno, bueno, bueno Venga Venga, tres, dos, uno Ya Vamos a ver Primera partida Vamos a hacerlo el mejor de tres, ¿no? Vaya lagazo, vaya lagazo, eh Primera partida Sí, a lo mejor de tres Primera partida del día, tío Vaya lagazo me ha dado, eh Ojo No, no me ha hecho la pared detrás Ah, eso me ha doliado Bueno, te he quitado poco, eh Eso me ha doliado un poquillo Me has quitado Nada, ocho Mentira, siete Ocho, siete Oye, qué sé No estoy pa' sumar ahora Y ojito Tengo pa' arriba No, no, no Que me tienes todo high Hazle aquí, cabrón Me ha tirado Uh, uh, uh Vaya tirado Te he quitado buenísimo, eh Te he quitado 44 ¿Vale? ¿Por escudo? Vale Somos noventas Uy, 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 uy No, no, no Lo estoy manqueando Que flipas Ahí está Tapamos No ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? Va super lag, eh Me da tirones Me da tirones Ojo Te tengo aquí Toma Vamos GG Uy, uy, el primero P highlighting El primero Vale, edita tú ahora Edita tú Edita tú Edita tú T Meine Bueno No, no Ah, que no es mía No Cuidado Uff Me has metido en el cubo Pensaba que la pared era mía, tío No Voy a recargar todo Pensaba que estabas ahí Voy a recargar Qué suerte has tenido, ¿no? Un poco Nueve Nueve, tío Te quito nueve, tío Te he dado dos escopetazos Te he quitado nueve, tronco Y luego te he quitado cuarenta y uno, tío Es que esto es muy falso, tío Eso por chulear, tío Que no sé qué Uno de vida O sea, ocho de vida menos No sé qué Me cago en... Venga, va Edita tú Edita tú la pared Se decide todo Edita tu OP Si te gano, pues te comes un moco Y si me ganas, pues te doy la cuenta No, yo quiero esa cuenta, ¿eh? Déjate ganar, ¿no? Sí, ¿no? Venga, va, edita Vale Venga Ahí está No, tío No, no Es que soy un simio Soy un simio, tío Subo para arriba Ojo, te tengo el high No Ay, qué buena, qué buena Venga, lo has hecho muy bien Subo para arriba No, tío No 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 Ya te tengo aquí Buenísima Vale, tiraco Más bonito te ha dado, ¿eh? Buah Estoy muy nervioso Sí Uff Alá, 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 alá Y ese headshot ¿Te da imbota? Olo, olo, olo ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no sé ¿Es aquí? Toma Expliking Toma Buenísima Dios Vaya torta te he dado, tú Vaya torta te he dado Buenísima Bueno, ahora te paso la cuenta, ¿vale? Bueno, al menos cumples tú Porque hay gente que me ha ya Me he encontrado Cada pago en Instagram Que me dice Te reto un PvP No sé qué Te doy esto Y nadie cumple Te lo juro Casi nadie cumple, Dios Te pongo no sé qué Loskis Para que vean La gente que eres tú Si quieres Ah, vale Le puedes poner mi nombre y todo, ¿no? Sí, le pongo Yo qué sé Record loskis O algo así O renegade loskis O algo así Vale Vale, vale, vale Pues nada, ahora te la paso, ¿vale? Vale, brother Venga, tú Vale, chicos Como veis Estamos aquí Pone renegade loskis Ojo Sale el mando de Xbox No os preocupéis Ahora lo modifico Voy a quitar el volumen del juego Tengo el volumen a súper alto Mirad los ajustes, tío Mirad los ajustes Qué cojones Sale el mando de Xbox Pero estoy con play, ¿vale? Y aquí tendría que poder cambiar el mando Ahí está Ya está Ya estoy Mirad, mirad Qué cojones Qué cojones Temporada 1 Mirad esto Mirad el sonido Mirad todo No se puede hacer nada O sea Renegade loskis Aquí tenemos la cuenta Nivel 1 Temporada 1 Así era La temporada 1 En Fortnite Increíble No podemos hacer nada El hacker me ha dicho Que de aquí poco saldrán cosas nuevas Para aquí Para la tienda Para poder comprar Diferentes cositas ¿Y esto qué podemos hacer? Dios santo Bendito Qué tocho Qué tocho No podemos hacer nada Aquí esto está más bugueado Que bugueadín Tenemos el ARA Delta Que viene por default Y el pico Qué guapo Tío Qué chulo se ve Mola muchísimo Y así era la temporada Mirad Los pavos No podemos comprar pavos Y aquí podemos agregar a gente Voy a probar Si se puede jugar Creo que no se podrá No tiene buena pinta Ojo Ojo Ah Qué faltita Bueno No puedes jugar De momento De momento No se puede jugar Pero como esto Le hagan algo Yo que sé Guille me enseña a hacer algo Tío Esto puede ser tocho Así era la temporada 1 En Fortnite Chicos Aquí tenéis mi cuenta Locura Estoy con mando Y con ratón Vale No os preocupéis Que la gente dice Estás con teclado Ratón Pero estás luego con play Aquí tengo el mando y el ratón Tengo los dos Puedo usar los dos Vale Mira ahora Estoy usando el ratón Y ahora uso el mando Mira Ahí está Para que la gente diga Que no es fake el vídeo Lo que sea Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que lo apoyéis Con un pedazo de like Y quiero que todo el mundo Literalmente todo el mundo Se suscriba Ahora mismo Ahora vosotros Que estáis escuchando esto Tenéis que estar suscribiéndoos Ya Muchas gracias Por ver este pedazo de vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao